El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al podcast de Media Offline. Aquí Tito y hoy nos acompaña... Finius. Eso es. Hoy vamos a hablar de una película con un... ¿Le podemos decir antihéroe? Le podemos decir. Le deberíamos decir así. ¿Sí, no? Sí, le deberíamos decir así por lo que sucede en la película. Hoy vamos a hablar de... The Crow, el cuervo. Por cierto, en inglés tienen Crow y la palabra Raven. No sé si tú has oído estas palabras. Sí, 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 claro. Y luego yo, claro, me metí en español al Google Translate y puse Raven y salía Cuervo. Entonces, claro, luego pongo Crow y me sale Cuervo. Y me frustré y digo, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Y al parecer la diferencia, por lo menos para los anglosajones, es que el Raven tiene pico más grande y más curvado que un cuervo. Y tienen más esto... Bueno, plumas en el cogote. Uy, en el cogote, no, en la garganta. En la zona de la garganta tienen como más plumas. Entonces hay como dos especies de cuervos. No sé por qué dije eso, pero bueno, sigamos. Dirigida por Alex Proyas, que es un director que de lo poco que yo he visto... O sea, no soy fan, no me declaro fan de este tipo. Pero sí me gustó esta película. Pero el Alex Proyas es como... Todas sus películas... Bueno, o buena parte de sus películas son como estas. Son unas películas de culto, ¿no? Que también pasa con la de Dark City o... Gusto te iba a hablar de esta de Dark City. ¿A ti te gustó? No, a mí no me gustó. A mí tampoco me gusta Dark City. Y siempre, mira, por ejemplo, cada vez que hablen de The Matrix, van a hablar de Dark City porque las comparan. Y para mí Dark City la he visto dos veces, ¿eh? Y no sé, no me gusta. Se nota que al hombre le gusta ese estilo visual, ¿no? Por lo que se puede apreciar. Prefiero esta de Crow. Y tampoco es que esta sea un peliculón tampoco. Pero está bien. Me alegra escuchar eso porque yo te iba a decir que a mí no me gusta. ¿No te gustó The Crow? El hecho de que no me guste no quiere decir que la considere una mala película. No me gusta porque no es mi estilo de película. Pero tiene muchas cosas buenas. Tiene muchas cosas buenas. Pero no es mi estilo de película. Y bueno, ahora hablaremos de ello. Pero ahora ya sabes lo que voy a decir ahora. Puede que eso pase porque se ha teorizado de qué motivo es por la muerte de Brandon Lee. Sí, pero luego hablamos de esto mejor al final, ¿no? El salseo de la muerte. No, yo... Bueno, yo iba a decir... ¿Por qué es que entremos ya? Sí, porque es, como dicen en inglés, el elefante en la habitación. Vale. O sea, es lo más obvio. Pero sí, vamos a quitarnos de encima que esta película, trágicamente, fue el último rol de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, porque murió en un accidente grabando una escena donde le tienen que disparar. Lo típico, ¿no? Como le pasó a Alec Baldwin hace poco. El arma no estaba vaciada y le pegó en el pecho... No una bala, sino algo que estaba en la pistola que no debería haber estado y actuó como una bala más. Era la punta de una bala. Era la punta de la bala y había también material... Bueno, lo que hace explotar... Lo que hace que salte la chispa. Eso es. Eso es. Como la pólvora. Y justo a punta de la bala se le metió en la columna y le estuvieron operando durante más de seis horas y falleció. Y falleció, sí. Y bueno, una de las preguntas es... Siempre que muere un actor y, bueno, la última película, ¿crees que está sobrevalorada y sobrevalorada su actuación especialmente? No, pero sí creo que esta película fue exitosa en cines por el morbo de ir a ver la película esta con Brandon Lee ya muerto. O sea, yo creo que es eso. Sí, en la escena en la que le disparan no sale realmente el momento en el que le disparan. No, no, no. Eso creo que lo quemaron. Lo quitaron, sí. Y, bueno, es en una escena de flashback cuando a él le disparan. Porque en toda la película hay muchas escenas en las que le disparan, ¿eh? Es lo que iba a decir ahora y lo que... Muchas, muchas, muchas. Es lo que iba a decir ahora que iba a avisarle a los espectadores por si deciden de ver esta peli. Yo personalmente, o sea, me inquietaba mucho saber que en uno de esos planos, como bien dijo Phineas, hay muchos planos, pero muchos, ¿eh? Muchos planos en esta película donde le disparan y le apuntan armas a quemarropa y le disparan. Entonces, claro, yo estoy súper incómodo en plan... ¿Fue este? Sí, sí, sí. Fue aquí, fue aquí. Sí, fue este. En el momento de que le dispara John Pólito, yo dije, tuvo que ser aquí porque ponen la pistola en el pecho. Sí. Pero qué locura. Ya, pero sí, como bien dijiste, fue en una escena flashback que ni sale en la peli, así que no se preocupen, no van a ver nada morboso ni nada así turbio. Bueno, y otra cosa que no sé si sabías que esa escena ni siquiera estaba en el guión. Fue algo que se le ocurrió... Sí, sí. Fue algo que se le ocurrió a Alex Proyas en el último segundo, loco. Sí, cuando una escena es tan mítica por algo tan malo como esto, suele ser, cuando hay un error tan grande, suele ser una combinación de errores. Falta de planificación, en parte porque el maldito Alex Proyas ese mismo día decide cambiar la escena y, venga, vamos a meter un disparo a quemar ropa. Pues venga. Ya, imagínate lo que debió sentir él, psicológicamente, después de eso. Claro que podría salir mal. De hecho, Alex Proyas ahora ya en todas sus entrevistas no contesta nada acerca de Brandon Lee y vi una entrevista al actor que le mató. Sí, Michael Massey. Sí, y el tío se ve que le afecta. Que se ha quedado un poco... Sí, sí, sí. A ver, Michael Massey ya ha admitido, admitió en una entrevista en el 2016, por cierto, ese año murió también, que sí, que sí, que siempre ha tenido pesadillas desde aquel entonces con ese momento. O sea, él es quien apretó el gatillo y mató a Brandon Lee, chavales. Sí, sabemos que no es culpa tuya, sabemos que no, pero al final el ejecutor, el que aprieta el gatillo ha sido tú. Exacto. Y ya vas a... Es como si atropellas a alguien con tu coche, ¿no? Aunque haya cruzado mal, si muere, ya vas a tener esa carga toda tu vida. Sí. Y se ve que al tío le afectó. Sí, sí, le afectó bastante, pobrecito, la verdad. Y bueno, ya como último dato así interesante y curioso, ¿sabes que originalmente querían a Johnny Depp? Sí, lo vi también, lo vi también. Incluso antes habían propuesto a algún cantante de rock porque el protagonista de la película es guitarrista, entonces, pero dije, ah, mejor un actor y que sea guapete. Ya. Sí, Brandon Lee, ¿cuántas películas? Creo que esta fue su segunda peli tocha. Creo que esta fue la segunda o tercera. Sí, fue algo así. Yo no le conozco por... Yo no le he visto creo que ninguna película más. Rapid Fire, no sé. Esta película, bueno, ya sabes que la llamaban La Maldición, ¿no? La Maldición de Bruce Lee, más luego esta grabación hubo más accidentes, ¿eh? ¿No murieron? Sí, sí, lo estuve viendo, sí, efectivamente. Sí, hubo muchos accidentes en el set y solo recordamos el de Brandon Lee porque fue el único fatídico, ¿no? Pero bueno, ya está, nos quitamos eso encima, ya podemos salir de la peli, ¿no? Pues sí, Alex Proyas a la dirección, y tenemos... Yo del resto de actores la verdad que no... El único era el John Polito este que es el de la joyería, el único que me sonaba... Ah, y el de... Claro, el policía que es el de cazafantasmas. Ernie Hudson. Ernie Hudson, haciendo del detective Albrecht. ¿De dónde conoces tú al otro? A John Polito, de alguna película con los Coen, como... Por ejemplo, creo que Muerte entre las flores sale él. Ah, vale. Miller's Crossing se llama en inglés. Ah, Miller's Crossing, ok, sí, sí, sí. Pues eso, gente, vamos a hablar de The Crow con spoilers incluidos, así que están avisados. Es una película de el año 94, así que ya la deberían haber visto y si no la han visto, pausa en el podcast, van a verla y luego vuelven y así no se comen los spoilers. Entonces, vale, muy bien, empezamos. El cuervo, nos empiezan diciendo una especie de, no sé si esto es de alguna mitología en especial, pero hay como un cuento de que el cuervo simboliza ese animal que es un vínculo entre la vida y la muerte. Entonces, claro, si hay un alma que muere de manera violenta, ese alma no puede cruzar al otro lado porque está demasiado como devastada, ¿no? O tiene una energía. Eso es. Dice que los cuervos son los que llevan las almas al otro mundo y que si hay una muerte así un poco violenta y demás, puede que se quede entre dos mundos y que a veces, muy, muy, muy rara vez, una de esas almas regresa al mundo y bueno, ya lo siguiente es la primera escena. Exacto, porque el cuervo lo que quiere es que tu alma esté en paz antes de cruzar al otro lado, entonces te da la oportunidad de volver a la vida y, sabes, encargarte de esos asuntos pendientes ahí que tienes con Tiber y con Tintín y con todos estos. Entonces, sí, exacto, empezamos con la primera escena, vemos aquí como una Detroit, Detroit, pero versión pesadilla, parece una película de Tim Burton, esto, ¿no? Y están celebrando la noche del diablo, explícanos qué es eso. Pues parece que la noche del diablo es una noche antes de Halloween en la que se ve que esta Detroit decadente ha decidido prender fuego a todo, hay montones de incendios, se cometen montones de atrocidades, violaciones, asesinatos y, y bueno, pues los, los malos campan a sus anchas. Sí, y en una de estas pues matan y no sé si puedo decir esta palabra, bueno, la voy a decir y luego qué pasa, lo que pasa, matan y violan a Shelley Webster, matan a Shelley, la violan, sí, sí, la violan, la violan, bueno, no, claro, ese no es el orden correcto, perdón, la violan y luego la matan y encima es una violación en grupo. Y no sé si incluso se menciona que es una violación anal. No me fijé, no me fijé. no vamos a decir. exacto. Entonces, claro, y en una, en estas entra Eric Draven, el protagonista y también lo matan, lo tiran por la ventana. Entonces, claro, muerte violenta y brutal para los dos personajes. Los, los malos, los malandros fueron Tiber, Tintin, Funboy y Skank. Ese es el nombre de gente y esta es la gente a la que va a matar él cuando se convierte en el, en el cuervo. Ah, por cierto, a mí no se me escapó de que se llama Eric Draven. ¿Eh? ¿Proyas? Draven, lo pillas, ¿no? Draven, Raven, Draven. sí. Ok, vale. Y el jefe de todos estos se llama Top Dollar. Top Dollar, sí, que ese actor, a mí tampoco, Michael Wink, Winko, Winko. Sí, ese actor, lo he visto en muchas pelis, sí. Tiene buena cara de malo ese. Sí, es verdad, y ahí además está con su pelo negro largo y queda bien, bueno, pues, o sin más. Así es. Entonces, la primera víctima, Tintin. El pobre Tintin intentó zafarse de The Crow, pero que va, que va de manera, la peli apenas está empezando y tú eres la primera víctima. Ahí, viste que el cuervo, bueno, primero hace la presentación y demás, y él, cuando sale de la tumba, empieza a tener flashback acerca de lo que ha pasado, ¿no? Porque se ve que regresa a la vida y tiene que tener flashback de lo que ha sucedido para ponerse en el sitio. Y mientras, vamos viendo un poco los poderes de este cuervo, que me parece que está viendo un cómic y vemos que él es capaz de ver, tiene visión, pues, del propio cuervo. Exacto. Es que el cuervo le va guiando hacia los malandros. Pero luego también se ve que él, si pone las manos sobre alguien, él puede ver o lo que ha visto alguien o él mismo pasar sus visiones a esta persona, incluso, no solo las visiones, sino la sensación y el dolor que sintió en ese momento. Sí, eso me parece un poco raro porque sale de la nada a más de la mitad de la peli. Sí, eso luego vamos a hablarlo en el momento que sale porque es un poco... Sí. Y el hecho de que es inmortal, pues. Ahí está muerto, es un zombie. Sí, es verdad, él no puede morir. Exacto, es un zombie de la venganza, está ahí el cuervo, dice, tú vuelves a la vida, eres inmortal y mata a toda esta gente y vente conmigo. Así que tenemos a un espíritu vengador, zombie de la venganza que no puede morir pase lo que le pase. Así que bueno. Hay otro detalle que me fijé, el gato, el gato, ¿viste cómo se llama? ¿Cómo se llama el gato? Gabriel. Ah, como el ángel caído. exacto, ya, sí. Y te iba a decir, antes de que mate al Tintín este, le ves a él saltando por los tejados de la ciudad y hace un salto de Assassin's Creed. Hace un salto de fe, ¿verdad? Sí, sí, salta hacia las cajas. Por cierto, ahí se hizo daño uno de los estos de un doble. Es un buen salto, ¿eh? Desde luego. Ya, hace un tremendo salto de fe de Assassin's Creed, de verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Ya, y después de Tintín, ah, por cierto, tiene poderes regeneradores. Sí, tú le disparas y se le cierra la herida. Exacto. Luego va a la tienda esta de, ¿cómo se llama el personaje? Eh, se llama, que lo tengo por aquí. Lo tienes ahí apuntado. Gideon. Eso, Gideon. Va a la tienda de Gideon para cuestionarle, oye, ¿dónde están los demás? Y a mí, esta escena me gustó bastante, la verdad. Primero porque el tipo es tremendo personaje que no sabe cuándo callarse. Dices, a ver, tienes aquí a tremendo loco que te está violentando, que te está haciendo preguntas. Que él entró por la puerta reventando él el cristal y pasando así sin más y encima, o sea, sin ninguna herida. Le apunta la pistola a Gideon, le dispara y nada. Y le dice, a ver, no te voy a matar. Tú solo dime de dónde compraste este anillo, ¿no? Porque es el anillo de la esposa. Y dónde están los malandros que mataron a mi esposa. Aquí lo que ocurre es que el Gideon es el que les compra la mercancía que roban a esta banda y, pues, bueno, trafica con ella y entonces es parte del círculo de malandros, como dices tú. Exacto. Y, claro, y él en principio, me gusta la escena porque es cómica y el tipo no aprende. Entonces, claro, le está diciendo, no te voy a matar, solo da mi información. Perfecto. Ah, y por cierto, siendo esto una historia así medio gótica y que se llama El Cuervo y tiene temáticas aquí con cuervos, yo me esperaba que iban a recitar frases del poema de Edgar Allan Poe, del mismo nombre. Y a la vez que me alegro de que lo haya hecho, también he de agradecer que solo lo haya hecho una vez. Porque yo estaba convencido de la típica, no va a estar toda la peli recitando Edgar Allan Poe. Dijiste, dijiste medio gótica y yo diría gótica entera, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí, vale, vale. Yo diría gótica del todo. Vale, es que dije media porque también film noir. Era como film noir, parte film noir, parte gótico. Sí, bueno. Ya. Te lo compro. Ok, vale, perfecto. Pero no, solo dice una frase del poema este del Cuervo que está cojonudo y ya, me pareció perfecto. O sea, yo también, si yo se hago una peli así, pongo la frase de Poe y ya. Las otras pelis igual habrían estado en todo el rato, ¿sabes? Como el Leprecon. Como cuando el Leprecon solo habla en rimas. Vale, pues. No sé. Pues eso, está bien, me gustó. Ok, el caso, va a salir ya el Cuervo con la información de la tienda y el cabrón va y le dice, te voy a matar, hijo puta, algo así, y le dispara. Y me encanta cuando el Cuervo se da la vuelta en la cara y le dije, chico, ahora te voy a matar. Dispara la escopeta y explota la tienda. Como, ¿no ves que ya se iba? El Cuervo había llenado la joyería de gasolina y su escopeta la había cargado con los anillos que le sobraban de lo otro. Ya. Y dispara los anillos y explota la tienda, pero este Gideon zafa, zafa, se salva la vida y bueno. Y el que no se zafa es el Cuervo, pero da igual porque ya está muerto. Ese es un detalle también que me gustó mucho. Que lo veas ahí. Antes, antes de que entrasen en la joyería, ha habido un par de escenas. Una en la que se cruza con la niña. Con una niña que es así medio protagonista también. Bueno, personaje importante de la película. A la que le ve, pero le reconoce por una frase que dice, que dice, no puede llover todos los días. Sí. Y ella le reconoce y el poli, el poli que está siguiendo el caso, también le ve cara a cara y está hablando con él y en un momento se gira y cuando se da la vuelta ya no está. Y dice una frase que me gustó mucho. Dice que, menos mal que no ha salido volando porque si no me hubiera cagado de miedo. Sí. Y yo dije, esto lo dicen seguro porque al final va a salir volando. Ya. Sí, además que eso es muy como muy de Batman también. Sí. Muy de Batman. Yo pensé en Batman más que nada cuando pasó eso. Tengo que tengo que hablar de una cosa. Dale. Ya que has mencionado el nombre y que para mí es otro elefante en la habitación. Similitudes de este cuervo con el Joker de Batman. ¿Qué te parece? ¿Con el Joker de Batman? Sí. ¿Cuál Batman? Cualquiera. Hell Lege, Joaquin Phoenix, estos últimos Joker. Si te soy sincero. Esa manera de actuar. No, si te soy sincero no vi conexión, ¿eh? No pensé en ningún momento en ningún Joker, la verdad, te lo juro. Mira, ciudades góticas, ambas. Sí, es verdad, es verdad. Personaje con la cara pintada de blanco. Actúa así de una manera un poco psicópata, bueno, no tan psicópata sino muy gesticulando mucho y haciendo cosas raras. Claro, es que no llega a ser tan loco como Joker. Entiendo lo que estás diciendo pero él no es tan así. Pero hay una escena en la película cuando se sube a la mesa así de que están todos los malos reunidos y se sube a la mesa y se sienta que es como es verdad que no es el Joker obviamente pero yo dije joder. Este tipo podría ser el Joker si hubiera si hubiera seguido vivo. Pues posiblemente en lo que sí pensé al ver el maquillaje es en el grupo Kiss en Gene Simmons en Pondstall y en todos estos. En serio es lo que parecía no, en serio no conecté esos puntos de Cuervo Joker como hiciste tú. Lo único es así en Batman como dije antes o cuando recuerdas cuando después de matar a otro crea con la gasolina con su logo sí, es verdad. El logo del Cuervo eso me gustó y una de las pelis de Batman hace lo mismo. Sí, es verdad, es verdad. Así que ¿a quién copió a quién? Hombre vamos a decir que se auto hacen ahí un poco una referencia unos se referencian a otros y se retroalimentan unos a otros. la siguiente víctima es uno que yo pensé que iba a dejar para el final pero no, o sea, lo mata así ya en plan a ver, next, el Tiber, por cierto, el actor de Tiber sabes quién es, ¿no? Tiber es el que tuviste la película Los Guerreros de Warriors Ah, sí, sí, sí. Sí, es el que al final está con las botellas en los dedos diciendo Ah, el de Warriors Come out to play Ese Ah, que en serio no lo reconociste No, no. Ya, pues es ese y menuda muerte tiene, ¿no? Espectacular. Sí, este es el este es el del coche Sí Esa es la mejor muerte creo yo Esa es la mejor muerte, ¿no? Sí, que le pone una bueno, antes de la muerte está este Tiber con su coleguita el Sank Skank Skank y el cuervo llega, le mete un puñetazo le mete dentro del coche al Tiber y se pira con el coche el colega roba un coche la poli le ve empieza una persecución a tres policía contra el Skank y el Skank detrás del cuervo y, claro van callejeando y cómo acaba la persecución que no es que sea muy espectacular ni muy larga especialmente pero pues como todo el mundo espera Skank se choca contra la policía Ya Y al final el cuervo se baja del coche le pone una especie de que es una bengala al Tiber entre las piernas Yo pensé que era una granada Sí fue una granada, sí Es como una granada le hace que el coche vaya acelerando hacia un muelle y explota Y antes de morir Tiber el propio Tiber empieza a recitar frases del poema de Paradise Lost que es otro libro yo no lo he leído no sé si es un libro o un poema sé que es un documental Sí el que el que que lo vi hace poco que tú lo viste hace poco sí sí el de los tíos estos de los tres de ¿cómo eran? no sé tú lo viste yo no sí los tres de pues no sé si no o no sé qué leches sí eso es de un crimen satánico y demás epa sí ese para a ver si me eleva habrá que raro porque está relacionado siempre con cosas turbias eso de Paradise Lost pero bueno después de Tiber toca ir al importante al funboy funboy es esto ah bueno una cosa supuestamente él va matando a los malandros en el orden en que la violaron sí tiene sentido sí y el funboy este está con la mamá de la niña que tú dijiste que la mamá la mamá es tremenda drogadicta sí es un poco una persona que no conviene sí y he de decir que me ha gustado la peli porque tiene o bueno me ha gustado el aspecto de la peli que tiene mensaje antidroga y antifumar de Cuervo dice después de matar al al funboy se lleva a la madre al baño y le dice tu hija te está esperando y le saca la heroína de las venas sí es verdad que le hace como una especie de magia la coge porque ella estaba con un cuchillo la coge y como que bueno la agarra para nuestra audiencia de Sudamérica la agarra y y les trae esa heroína que dices tú y le dice chica deja de deja de hacer esta mierda deja la droga esto es malo y luego cuando va al apartamento del policía Albrecht Ernie Hudson el de cazafantasmas se pone a fumar un cigarro y el de Cuervo le dice no fumes eso te va a matar eso es malo sí The Crow me gusta está muy concienciado la verdad me gustan los mensajes de salud y de asesinar violadores o si acaso a alguien le interesa la muerte de Brandon Lee se produce en el flashback que tiene en en el piso de de fanboy mientras cuando le va a matar fanboy sí exactamente y en y en esta película está la escena también fanboy y Cuervo o sea el fanboy apuntándole la pistola así encima de la palma de la mano y luego dispara de verdad me puso de los nervios eso ¿qué te pareció ese CGI de la época esos efectos el efecto se ve como el culo se ve horrible se ve súper falso sí eso hay que decirlo se ve muy mal pero en el momento seguro que funcionaba bien exacto exacto en el momento seguro que se veía bien pero pero no quita también del impacto de lo que fanboy está viendo o sea loco le acabo de disparar a este en la mano se ve tremendo agujero y él al principio me encanta también hombre eso sí es un poco Joker ¿no? que de acuerdo empieza a ser como sí le ha jugado con él es verdad sí le gusta jugar psicológicamente con ellos así en plan ¡ah mierda! mierda! hacerles pensar que tiene la ventaja y luego se pone a reírse en plan psicópata cuando se regenera la herida sí eso fue genial tiene que estar ahí pensando joder qué mierda sí bueno básicamente mata a fanboy inyectándole como 5 jeringuillas de heroína en el pecho sí ahí directamente en el corazón y luego llega al poli y lo ve ahí en la bañera muerto brutal brutal está bien me ha gustado también mira por ejemplo la atmósfera los planos estos que me gustaron es cuando está el cuervo en el techo tocando la guitarra por ejemplo recuerden que este personaje Eric Graven era músico entonces claro está ahí en plan dramático tocando la guitarra en el techo y se ve la ciudad decadente ahí en plan de noche lo que me pareció raro es que nadie se asomó por la ventana a decirle shut the fuck up o algo así pero pero está bien están tan acostumbrados sabes al ruido de la ciudad que un tipo tocando la guitarra en el techo una cosa más o no más se está marcando tremendos solos de guitarra eléctrica hay unos cuantos planos planos cenitales en la película y referencia siempre que hay un plano cenital me gustan me gustan bastante hay uno incluido en el que se ve al cuervo que es una pues eso un muñeco de verdad se ve a un cuervo volando ahí joder mira como mola lo que es analógico y no todo digital ahora sin duda sería un cuervo digital si y es curioso porque el CGI de los años 90 era malísimo pero en efectos prácticos hemos hablado ya de entrevista con el vampiro mira que bien se vea aunque si ya se gente se nota que es una rata falsa de juguete pero por lo menos es animatrónica y la entrenaron la programaron para que mueva el cuello y tal y se ve que está ahí tangible la ironía siendo la ironía siendo que antes se veía peor el CGI y mejor los efectos prácticos y hoy es lo contrario ¿te acuerdas cuando pusieron a un Yoda en la del último Jedi y se veía fatal porque era un Yoda de muñeco y era como no se ve tan bien entre comillas como en los años 70 claro porque ahora está con una cámara 4K ultra digital ¿sabes? claro aquí los cuervos sí son de verdad son cuervos sí además que son animales súper inteligentes y fáciles de entrenar o sea no dudo que hayan sufrido grabando no 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 son animales súper inteligentes entonces sí los planos a ver el último que hablé ah bueno y ahora es hora de ir ya al enemigo al jefe de todos los criminales tipo que se llama Top Dollar ¿qué? que ha matado a Gideon ha habido una escena en la que es verdad para interrogarlo sí Gideon les está diciendo lo que ha pasado y el tipo parece que le va a dejar con vida bueno toda la escena tú la estás viendo y sabes que le va a matar obviamente sí sí pero como que ahí como que como que a él le deja la puerta abierta que le iba a dejar vivir pero dice algo y le clava la espada hasta vamos yo lo voy a venir porque ya suerte tuvo que el cuervo no le mató sí sí y digo vale te va a matar este por bocasas no ibas a salir y encima le está claro es que encima le está contando una historia del claro como te va a creer y dices como que entró un loco pintado de de jean simmons a tu tienda sí no o sea me estás estafando le mata porque en realidad lo que cree que es lo lógico que el Gideon le está estafando se me ha olvidado antes decirte cuando el el inspector Albrecht está con el cuervo el cuervo le dice al cuervo pero vas a matarlos a estos por venganza y dice no esos tipos están muertos ya solo que no se han enterado sí 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 muy buena muy buena esa respuesta genial genial yo también yo pensé que primero no iba a decir nada o segundo en plan es lo que se merece pero no 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 le dice ya están muertos bueno sí buenísimo buenísimo ese es el tipo de antihéroe que me gusta la verdad sí sí ya esa noche firmaron su sentencia de muerte sí 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 eso es lo que dice que murieron esa noche hace un año exacto sí 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 no te dicen no no estos ya murieron loco yo no voy a matar a nadie exacto está bueno está bueno y claro y este poco hace también porque este se ve que es como que un poco cínico ¿no? el Albrecht sí es verdad hay unas escenas que no me aportan nada que son de Albrecht con su jefe el inspector jefe o como sea sí 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 el jefe por lo típico de las comisarías de todo cliché es todo cliché Albrecht ¿qué tienes? estoy harto de que no tenga resultados así que no sé qué el jefe me está tocando los huevos así que y luego pasa a su casa ves que se ha separado hace poco de su mujer o de la mujer está divorciado sí 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 es como todo muy tópico sí y las escenas de la comisaría no aportan nada creo ya ya eso es lo lo malo también otra cosa que tal vez falta de la peli pero bueno murió Brandon Lee es que justo el personaje de Eric Draven tú no lo conoces nunca como Eric Draven la película literalmente empieza con él ya muerto siendo The Crow entonces es como vale está muy bien pasamos el rato la venganza matando malandros me encanta pero quién es Eric Draven o sea habría estado bien verle antes como Eric Draven luego cómo lo matan para que tenga impacto o sea no en ningún momento te relacionas te identificas con él porque no sabes cómo era bueno solo nos dicen en flashback que era un guitarrista de un grupo de rock pero para mí si haces eso ya que ya que has entrado ahí ya te voy a ya voy a ya voy a comentar yo he dicho que no me que no me gusta la película porque no es mi estilo pero la película tiene para mí dos cosas muy buenas muy muy buenas una es la ambientación que es genial todo de todo maqueta así que de verdad y muy gótico y la iluminación la iluminación es cojonuda y la otra es el ritmo el ritmo de la película es brutal en toda la película no hay tres minutos que te aburras porque de matar a uno pasa a estar interrogando a otro y a matarle y en un tiroteo y no sé qué y secuencia de persecución todo el rato pasan cosas si llegan a hacer esto que dices tú para mí la película no sería tan desenfrenada sería como el primer tramo en el que conoces a Eric Draven con su novia sería pues un coñazo y luego ya vendría la locura que te daría más cosas para empatizar o decir joder ahora sí que quiero que los mate pero esto es un festival de venganza sí sí es es una montaña rusa o sea y siempre en caída siempre en caída va siempre más bestia más bestia más bestia todo el rato acción no te aburres es genial el ritmo es lo mejor para mí vale vale pues sí bueno ok sí te lo compro te lo compro está bien lo que no me quedó claro es que ok perfecto hay una reunión entre todos los malandros de la ciudad porque el lord de esta peli es que antes de halloween hay una noche que se llama la noche del diablo y la cuestión es quemar un montón de edificios o sea quemar la ciudad y yo en ningún momento de la película entendí las motivaciones ni del lord este ni del villano o sea tú llegaste a entender por qué hacen esto de quemar la ciudad no de hecho el tío dice tenemos que hacer un incendio tan grande que lo vean los propios dioses dice algo como así sí los propios dioses eso es dice joder ya cuál es cuál es tu punto claro por qué qué ganas con eso lo mejor es que ahí hay un montón de jefazos criminales y todos sí 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 hagámoslo pues sí claro que sí joder qué gran idea sólo se me puede ocurrir que uno que todos esos sean Florentino Pérez y dueños de otras constructoras que digan sí sí vamos a quemarlo todo y luego lo volvemos a construir es lo que pensé es exactamente lo que pensé dije sólo tiene sentido si son fraudes de seguro pero a ver en algún momento si es una tradición ya no puedes ya no puedes hacer eso porque se van a dar cuenta los de las empresas de seguro ¿no? claro pero eso para mí es sobrepensar esta película es una película puro palomita palomitera o sea siéntate come palomitas y calla lo entiendo pero aún así es como vale sí es muy es muy de cartoon es muy de conequita voy a quemar la ciudad en la reunión que tienen en el bar los cuatro que violaron y mataron a Eric Draven y a su mujer a Sally están ahí y están diciendo vamos a quemarlo, vamos a quemarlo dices, pero estos personajes o sea, que motivación tienen no tienen un fondo son planos totalmente son piñatas, son piñatas para Eric Draven eso es, por eso no ponga esta película, sabes, computación más alta, porque las motivaciones de Eric Draven, clarísimas pero en los villanos, yo estaba intentando entender a los villanos y nada, no pude villanos de comiquita y vamos a destruir todo porque soy malo porque así nací, así me quiere el guión como los de Stallone, Schwarzenegger y las películas de los 90, 80 antes de Gengla de Cristal antes de que hubiese motivación para hacer las cosas claro, pero yo pensaba que por lo menos el jefazo iba a tener sabes, una agenda o algo pero no, tampoco, es igual que los demás, a quemar a quemar la ciudad, esta vez mi plan es quemar la ciudad entera para que lo vean hasta los dioses vale, porque mató sabes, yo pensaba que iba a haber una trama ahí entre una conexión entre Draven o la Shelly entre ella y el malo pero no, nada, 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 nada solamente tú eres el jefe de esta pandilla que mató a mi mujer y la violó y te voy a matar y listo ya y pasando a lo siguiente ah bueno antes de ir a eso la escena del tiroteo ese que es la más famosa de la peli creo que te gustó bueno, del muñeco de de balas cuando le están ahí disparando todos a la vez bueno, siempre que hay una escena de esas de tirotear a uno y se mueve así a lo loco nada parecido a lo que pasaría en la vida real lo sorprendente es que ahí hay como 20 tipos que le disparan a la vez y ahí no fue donde murió no, no eso es en YouTube muchos canales ponen como que esa es la escena en la que murió el tamado no, tío aquí es demasiado deja de hacer clickbait sí, sí sería demasiado no sé evidente, ¿no? claro no habría no habría estado en cirugía seis horas claro porque ¿quién va a sobrevivir? claro, no, no si fuese ahí todas las pistolas cargadas olvídate ya, sí, exacto pero sí pasa eso y tal mata a todos los malandros sin nombre hasta llegar al malo final ah, bueno se me olvidó hablar de de la mano derecha de este que es Tony Todd el Grange Grange, Tony Todd es el Candyman sí, toda la película va el el top dollar este con una japonesa o china que en la escena con Maika en la escena en la que en la que él mata a Gideon justo antes de matarle que es una buena frase también le dice sí, porque mi hermana no sé qué y dice tu hermana y le dice sí le dice qué pasa que no ves el parecido sí y ya ahí le mata sí luego se empiezan a besar en otra escena distinta sí, hombre estaba claro sí, sí al principio de la peli le estaba dando como un masaje ¿no? sí ah, y además este top dollar tiene una tiene una atracción por sacarle los ojos a sus a sus víctimas porque dice que ah, sí, sí, sí el tipo es medio ¿cómo se llama esto? mierda doctor los embrujados ¿cómo se llaman? el vudú eso, sí tiene como ese rollo ¿no? magia negra sí, un poco sí, es verdad que le saca los ojos y dice porque con los ojos es lo que ha visto la gente y puedo yo como ver y de hecho es la tipa esta su no hermana china o japonesa ahora mira, ya vas a ver cómo alguien lo va a buscar y va a ser de Tailandia algo así eh, Tito eh, Finius racistas soy su no racista déjame dislike y me desuscribo China China asiática asiática ella de alguna forma conoce el lore de la peli y dice lo que le da poder es a él es el cuervo hay que matar al cuervo en sí el cuervo es su enlace entre la vida y la muerte entonces claro el plan es secuestrar a la niñita para que la vaya a la iglesia y cuando entre el cuervo disparar al cuervo matar al cuervo y una vez que mates al cuervo ya podrás matar al cuervo o sea a Draven me refiero sí se entendió lo que quise decir una vez que mates al animal le podrás matar a él a él, exacto al antihéroe hemos quedado que era ¿no? sí exactamente entonces lo hacen secuestran a la niña se van a la iglesia película gótica que acaba en una iglesia bien correcto y la china Micah vamos a dejar de ser racista pero lo buscaste ya lo buscaste en Google sí, sí, sí es de china ah, es china ok, es china y se logra hacer con el cuervo ¿no? lo captura no, no, no Tony Todd o sea Grange le dispara pero el cuervo no muere del todo está ahí como morido en el suelo en plan no matan al cuervo del todo pero sí lo debilitan lo suficiente para que luego cuando Top Dollar le dispara al cuervo o sea a Eric ya no se recupere ya no se recupere y él está en plan a mierda y se cae está herido de un balazo ¿sabes lo que yo había pensado? ¿qué? porque en la escena anterior bueno cuando es el megatiroteo y mata a todos mata al cuarto a Skank al cuarto que había formado parte de de los asesinatos de él y su mujer y su novia bueno no era su mujer se iban a casar al día siguiente era su prometida sí porque se querían casar justo en Halloween eso es que dicen ¿quién se quiere casar en Halloween? bueno el caso yo entendía ok venganza completada has matado a los cuatro ya está puedes morir en paz pero no la película va más allá o sea como ha aparecido un nuevo villano que es el que ordenó a los bueno no les ordenó directamente sino que les da vía libre para que hagan todas sus sus fechorías dice bueno pues mata al otro y ya ya vemos a ver qué pasa bueno pues al cuervo ya le pueden herir y y justo cuando están para matarle justo 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 aparece ahí el cazafantasmas ya me leíste la mente yo iba a decir que en la iglesia lo malo es que hay una escena deus ex machina bueno pero ojo ojo no es tan deus ex machina porque sí queda claro en la escena anterior de que él los está buscando sí o sea hay un setup no es tan deus ex machina pero tú ya sabes que justo en el momento en el que va a apretar el gatillo aparece el otro es como vale sí se ha reunido o sea se han alineado todos los astros para para que te salves Draven sí pero yo agradezco por lo menos que se haya establecido en la escena anterior de que ya albrecht estaba cerca y lo estaba buscando o sea él sabía la situación pero sí sí sé lo que dices a ver en cuanto a deus ex machina no es de los peores no es de los peores no es de los peores es como que ah mira justo cuando va a matar al cuervo ya y como en los videojuegos si vas a luchar en una en una iglesia pues el enfrentamiento final tiene que ser en arriba del todo ¿no? sí en el techo para el techo entonces pues van subiendo el albrecht ayuda a Eric y la la china dispara al poli que hace la ayuda más más corta que he visto yo en una película le ayuda a que no le maten en ese momento pero luego al minuto queda incapacitado no dura nada no dura nada el poli es absurdo es absurdo sí es muy malo esa última escena es muy mala en general sí la resolución de la película es como muy atropellado todo porque no hemos llegado a lo peor que para mí ahora lo diré bueno mata la china ¿no? sí y llega al tejado de la iglesia en el que está el malo el top dólar con Sara le dice suelta a la niña y no sé qué y la suelta van en la tira así como para el lado y como la que se queda colgando ¿no? o casi se cae o bueno y ahí los tejados sí y se empiezan a pelear el top dólar lleva una espada y Eric Draven al principio está el cuervo está esquivándole pero agarra una cosa de la punta de la iglesia y también misteriosamente es una espada o un hierro ahí afilado con el que se defiende y le queda un trueno un rayo digo vale pero la lucha se sucede y el top dólar le logra atravesar atravesar desde la espada la espalda perdón hasta el pecho enterita la espada está así como muriendo y se pone así contra una columna está súper jodido y el top dólar se acerca y le dice le hace un James Bond le hace un malo de James Bond le hace un malo de James Bond sí ahora no sé qué ahora qué pasa y el cuervo utiliza un poder que no había utilizado en toda la película que no sabíamos que tenía y el malo se deja agarrar por las buenas así o sea no 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 es verdad que el cuervo primero como que con las manos se la aparta su espada sí bueno ya a mí eso no me gustó no te convenció y es verdad que el poder sí se ve se ve cuando se lo hace al detective sí pero él hace lo de que él ver lo que el detective vio pero no no había utilizado el poder de ahora sufre lo que sufrió mi mujer en 48 horas o 72 horas en urgencias y al final muere y es toda esa carga que tenía que tuvo su mujer o su prometida se la pasa al top dólar y top dólar ya sí se lo carga y es como joder y lo que peor me sienta es lo de sí lo que tú dices de James Bond que se pone a monologar sí tío ejecútale córtale la cabeza yo te respeto cuervo claro eres un grande pero al final sí lo intentaste bien fue un buen intento hijo y tal sí también a mí me ya pero es como que si estás haciendo una peli todo el mundo se ve obligado a hacer eso todo el mundo o sea tú yo te mandaste a escribir un guión y seguro que tú me haces eso que hubiera sido querrían alguno igual no en esa pero en algún digo qué vas a hacer lo vas a matar así de una va a quedar muy anticlimática no 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 es que sí es verdad que pero podías haber hecho por ejemplo porque el enfrentamiento final no hay ningún enfrentamiento que tampoco sea ahí una coreografía una coreografía que digas joder que guapa no no exacto no no es muy es muy ok todo la verdad al final es muy ok sí y bueno pues se muere el malo y y ya está y se mueren todos y se muere de verdad esta vez el crow sí ya y a la sara pues le dice pues no sé qué le dice al final le dice algo eh oh que ya va a dejar de llover algo así no algo así sí eso es eso es eso es y durante toda la película que había llovido en la ciudad exactamente pues se ve un día como que que no está lloviendo ¿no? exacto sí está muy bien todo está muy bien pensado sí es un buen cierre sí y eso es The Crow pues eso es The Crow tú tú que no te le darías yo les doy un 7 un 7 sí sí a ver no me parece peliculón ni una obra maestra pero te mentiría si te digo que que lo pasé bien viéndola o sea no me no me aburrí es lo que decías al principio me entretuvo o sea engancha y dices a ver ahora qué va a hacer a ver qué locura va a hacer ahora el ritmo es muy bueno sí tiene buen ritmo lo que pasa es que a ver para mí le mata el último acto del que acabamos de hablar es todo muy mira es todo muy viene Ernie Hudson a salvar el día lo disparan ah bien en el techo de la pelea es medio meh el villano de James Bond y lo mata que aún sigue siendo anticlimático en mi opinión ah vale solo le tocó la cara y lo mató es como muy como que última hora ah sí le tocó la cara es que es eso le tocó la cara y muere sí le tocó la cara y muere y por qué no y por qué no hacen que le toque la cara y explote por ejemplo y sea todo carne volando pero bueno sí me gustó todo lo que es el cuero vengando a Shelly el villano me gustó o sea Top Dollar me gustó el actor lo hace bien me gustó esa escena del tiroteo ahí en el lugar de Top Dog y me gustó la atmósfera bastante por eso me gusta la peli no le doy más puntuación más alta por lo que te estoy diciendo porque los villanos son muy simplones no entiendo las motivaciones de ninguno de ellos incluyendo Top Dollar y porque el acto final es eso es como que venga va a seguir los tropos los clichés y a acabar la peli y listo sí es un poco precipitado todo al final pero bueno yo le daría un 6 y medio que puedo puedo hacer como tú y redondearlo al 7 sí es disfrutable está bien o sea que yo la había visto hace mucho tiempo y no me arrepiento de haberla vuelto a ver porque ha mejorado mi visión de ella exacto yo también yo la vi hace años de pequeño y otra vez te dije vamos a ver otra vez para hacer el review y exactamente lo mismo opino lo mismo que aquel entonces buena ok sí perfecta me le redondeó un 7 digamos que por respeto a Brandon porque lo hizo bien al final sí y listo está bien y tampoco sin pasarnos aquí es lo que te dijiste al principio porque murió vamos a darle un Oscar y decir que es un 10 de 10 y que la peli es obra maestra y que se salió no claro a mí ni siquiera la actuación me parece tan o sea me parece una actuación correcta me parece bien pero ese año que es el año 94 estás hablando de un año de oro la historia del cine sí sí estás hablando de Forrest Gump por ahí claro Cadena Perpetua dos tontos muy tontos sí año potente así que bueno acabamos con que a ti no te gusta la peli pero reconoces que está bien sí claro porque no es tu estilo pero la recomiendas sí sí al que le guste el que quiera ver una película en la que no se vaya a aburrir se la puede poner sin ningún problema o te gusta el cine de acción o venganza o así pues sin ningún problema es una película muy recomendable a mí el tono así gótico la estética gótica y demás no me suele atraer mucho y las películas de acción tampoco es que sea muy fan pero está bien sí está bien ok pues yo también la recomiendo gente algo distinto a ver mira si me estás escuchando ahora mismo tú seguro que ya te has visto 50 películas de Marvel y 10 series de Marvel y de Disney no te va a matar ver algo distinto no te va a matar ver The Crow dame caso ay es que es de 94 qué vieja hazme caso ve The Crow no te va a hacer daño ver algo distinto ya mira este año y el año que viene ya vas a tener Vengadores y Thor todo lo que quieras mírate The Crow mírate algo distinto y ya está eso es todo lo que lo que tengo que decir ah y eviten las secuelas hay como 3 secuelas y son malísimas eso es todo alguna con Brandon Lee no no hay un CGI Brandon Lee pero espérate espérate que la tecnología esté perfeccionada bueno gente nos vemos el podcast de Medio Offline con Tito y Finius si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!